hola cómo están bienvenidos a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por estar aquí y bueno mi nombre es elvia para los que me conocen para los que no me conocen ok y pues es un placer traerles estas ofertas para que ustedes si ustedes gustan ahorrar y este aprender cómo se usan estos cupones bueno les voy a explicar la oferta que hice hoy en la farmacia de walgreens como sabemos tenemos un en la aplicación de walgreens en nuestra aplicación personal nos llegó algunos no todos pero revisen sus aplicaciones un perk que decía gasta 20 en productos de belleza y te van a dar 7000 puntos equivalente a 7 dólares ok y también yo antes de hacer esta oferta compré una cosita chiquita y me dieron un booster que decía compra 25 en cualquier producto y te van a dar 10.000 puntos equivalente a 10 dólares esto lo hice antes de hacer esta oferta así que fue que hice la oferta de los pantenes en esta oferta de los pantenes tenemos esta oferta semanal que es gasta 30 y cuando gastes 30 te van a dar 10 mil en puntos equivalente a 10 dólares ok para esta oferta cuando dice la palabra spend tenemos que sacar dinero en efectivos no podemos pagar con puntos y recibir los puntos si ustedes no quieren pagar en en efectivo pues esta oferta no es para ustedes va a ser en otra ocasión cuando diga la palabra buy que es compra pero no está en esta oferta pues si se tiene que pagar en efectivo que bueno lo que yo hice fue comprar ocho pantenes como los ven en su pantalla ocupe dos cupones de 5 dólares que ve que nos llegó en el png del mes de octubre y ocupe un cupón de 4 dólares que nos llegó la semana pasada por la compra de 2 el de 5 dólares es por la compra de 3 y que tenemos 3 1 de 5 y otro de 5 y el de 4 dólares por la compra de 2 ok entonces lo primero que hice antes de dar mis cupones fue dar el booster que es como una catalina que dice con gasta 25 gasta 25 gasta 25 y te van a dar 10 mil puntos y después de esa catalina yo di mis cupones ok les voy a enseñar este como no salió aquí están mis cuentas están a 3 x 12 y si compras pues 4 separado pues te cobran a 4 dólares ok se compren 8 y fueron 32 dólares menos 14 en cupones pague 18 pero recibí 10 dólares del booster del papelito 10 dólares en puntos estos son en puntos ok 10 dólares en puntos por la oferta del png 7 dólares en puntos por el que tenemos en la aplicación del beauty porque estos son productos de belleza ok y también alcance el beauty que es personal y fueron 5 dólares en puntos así que me dieron en total 32 de 32 mil puntos equivalente a 32 dólares si estos 32 le restamos los 18 que yo pagué pues esto me da que mi compra fue gratis y con una ganancia de 14 dólares ok yo pagué en efectivo pero eso es eso es un efectivo me lo regresaron en puntos ok les voy a enseñar mi mi recibo aquí está aquí están dos pantenes están los pantenes aquí está el otro fueron en total ocho pantenes aquí está el que les di primero la catalina gaza que cuando gaste 25 me van a dar 10 mil en puntos aquí está un cupón de 4 dólares y 2 de 5 que les acabo de mostrar fue el total 18 dólares antes de los taxas aquí como pueden ver alcancé el club de belleza que es cuando gaste 50 te van a dar 5 mil puntos equivalente a 50 a 5 dólares perdón aunque entonces ya está rebase hasta más ok empecé con 28 mil puntos y termine con y gané en esta transacción 32 mil puntos equivalente a 32 dólares y cerré con más de 60 mil puntos como lo pueden ver ahí ok pues esto ha sido mi compra del día de hoy del beauty como les digo si les gustan este hacerla para hacerse de sus puntitos pues adelante ok ya saben con esto pues tienen una ganancia de 9 dólares y es que todavía no alcanzan el club de belleza que yo creo que está bien pero si van a hacer si alcanzan el club de belleza como fue mi caso pues van a tener una ganancia de 14 dólares y bueno amigos esto es todo por este vídeo espero que les vaya muy bien y nos vemos a la próxima y muchas gracias bye bye